Hoy os traigo el último book haul del año 2020, os voy a enseñar un montón de libros super guays que han llegado para finalizar el año, así que vamos a empezar Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros, bienvenidos un día más a mi canal Hoy tengo aquí un montonazo de libros y es que os voy a grabar el último book haul del año La verdad es que este año se me ha pasado volando, o sea de verdad que a pesar de todas las cosas que han pasado, hace nada que recuerdo estar grabando el último book haul del año pasado, o sea, muy fuerte Y para finalizar el año tengo unos 15 libros aproximadamente que quiero enseñaros, que me han llegado nuevos en estas últimas semanas y que creo que os van a encantar Así que vamos allá porque tengo un montón de novedades nuevas que enseñaros, empezamos El primer libro que os quiero enseñar es este de aquí de Sandra Barneda, Un océano para llegar a ti, que fue el finalista del premio planeta de este año Y bueno, este libro realmente lo leí el mes pasado, pero lo he querido enseñar ahora porque me lo mandó la editorial y yo también me compré el ejemplar el mes pasado, ¿no? Entonces tenía un ejemplar doble y por eso lo sorteé en mi Instagram, que si no me seguís por cierto, pues os dejaré por aquí mi Instagram porque por allí hago sorteos y subo un montón de cosillas super guays Y ya os hablaré de él más detenidamente en el último también wrap up de este año, pero lo leímos en la lectura conjunta del mes pasado, como os he dicho antes Y ha sido un libro que me ha decepcionado un poco, ya os hablaré y os contaré qué me pareció y por qué y todas esas cosas Pero bueno, este ha sido uno de los libros que ha llegado nuevos a mis estanterías en estas últimas semanas y quería enseñarlo por aquí porque también me habéis preguntado mucho Que qué me había parecido este libro, que teníais muchas ganas de leerlo y pues bueno, como os digo ya os contaré, pero este es uno de los libros que me ha llegado Por supuesto no podía ser de otra manera y también he recibido este libro de aquí, Aquitania de Van García Saindurturi Este ha sido el premio Planeta de este año La verdad es que este libro todavía no lo he leído, bueno, estoy grabando este vídeo unas semanas antes de que salga porque bueno, me estoy dejando vídeos preparados y demás Así que probablemente cuando este vídeo salga en el canal ya lo haya leído, pero igualmente a día de hoy no lo he leído Y la verdad es que tengo muchas ganas de leerlo, he visto comentarios de todo tipo respecto a este libro, si lo habéis leído dejadme por aquí abajo el vuestro Y la verdad es que bueno, no sé qué esperar, no me voy a esperar nada porque por ejemplo con este libro como os digo me decepcioné bastante Entonces no me quiero crear falsas expectativas con este libro, si me gusta bien, si no me gusta no pasa nada Y bueno, como os dije, el año que viene quiero empezar a leerme todos los premios Planetas No sé si lo haré en formato blog, si lo haré, no sé cómo lo haré, pero seguramente grabe vídeo por aquí por el canal Dejadme en comentarios si os interesa que haga este tipo de vídeos y bueno, pues eso, que tengo muchas ganas de leer este libro porque es un thriller medieval Nunca he leído un thriller medieval, entonces pues eso, quiero ver si me gustan o no me gustan Y la verdad es que la autora, las veces que yo la he podido leer, me ha encantado como escribe, me gustan muchísimo sus libros Así que nada, a ver qué nos depara aquí Tania Luego también de Planeta he recibido un libro que, madre mía, qué pedazo de libro, espero que me dé tiempo a leerlo Mirad qué gordo es y es El asesinato de Platón de Marco Chicot Yo ya tengo El asesinato de Sócrates, que no sé si os acordáis que en el 24 horas empezó a leerlo Cristian Y yo la verdad es que ese no lo he leído, espero que no tenga relación con este porque si no, no lo voy a poder leer A no ser que me lea el otro anteriormente Pero cuando lo pedí, porque la verdad que me llamaba mucho la atención porque Platón, pues es uno de mis filósofos favoritos Y dije, oye, pues me apetece leerlo, pero claro, cuando lo pedí, como os decía, yo no sabía que esto iba a ser tan inmensamente tocho Así que bueno, os voy a decir solamente que tiene casi mil páginas y esto pues hay que leerlo con calma Porque es un libro bastante gordito Cuando Cristian leyó El asesinato de Sócrates, que es el libro anterior a este La verdad es que le estaba gustando muchísimo cómo escribía, cómo estaba desarrollado, cómo estaba hilada la historia, ¿no? Entonces ahora pues espero que este libro no me decepcione Y nada, que dicho esto, pues ya os contaré cuando lo lea Otro libro que ha llegado este mes a mis estanterías y que no me puede hacer más ilusión porque pensaba que no lo iba a recibir ya Es este libro de aquí, Libres de Noemí Casquet No sé si os acordáis, pero en anteriores Buchalls, en anteriores Wrap Up os he hablado de esta trilogía de Zorras Malas Y ahora viene el volumen de Libres que completa la trilogía Esta historia y esta trilogía la verdad es que me está encantando Tenía muchas ganas de que saliese ya este libro a la venta, que me parece que salió el mes pasado Pero hubo un problema con los envíos y demás y no me lo pudieron enviar Y sinceramente ya pensaba que o tendría que leer este libro en digital o me lo tendría que comprar Pero vamos, que no lo iba a recibir y por fin lo tengo en mis manos y por fin voy a poder terminar de leer la trilogía Que de verdad es que me está gustando muchísimo y si no lo habéis leído os la recomiendo un montón Así que nada, cuando lo lea os cuento qué tal, cómo se cierra la trilogía, qué tal este tercer libro Porque los dos anteriores me han parecido fabulosos Luego otro libro que me ha llegado y también me ha hecho muchísima ilusión recibir Pero estoy esperando a que llegue la primera parte porque no me la han enviado Y claro, no puedo leer la segunda parte que es la que os voy a enseñar ahora sin leer la primera Y es este libro de aquí, Dímelo en secreto de Mercedes Ron Y claro, me tienen que mandar Dímelo bajito Luego es Dímelo en secreto y luego es Dímelo con besos Que Dímelo con besos creo que sale ya el año que viene, no sé si ha salido la verdad Y bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas de leer esta trilogía nueva que ha sacado la autora Porque ya he leído varios libros suyos, leí Marfil y Ébano Tengo pendientes para el año que viene la primera trilogía que sacó La de Culpa tuya, culpa... no, Culpa mía, Culpa tuya y Culpa nuestra, eso es Y ahora pues tengo muchísimas ganas de leer estos libros Además que he visto muy buenas valoraciones de la gente Y por lo visto os está encantando a todos Así que nada, tengo muchas ganas también de leerlo Espero poder recibir la primera parte en algún momento No sé si me la mandarán, si no me la mandarán Pero claro, evidentemente tengo que leer primero Dímelo bajito Así que si no me la envía a la editorial Pues nada, me la compraré o la leeré en formato digital o lo que sea Y así podré leer este segundo libro Ya os voy contando también Pero de momento no sé si voy a poder leer este libro en lo que queda de año O lo tendré que dejar para el año que viene No lo sé, no lo sé Os voy diciendo también Otro libro que me ha llegado Y este es uno de los que más ilusión me ha hecho No por nada en especial Sino porque fue un regalo de la editorial Y es este de aquí La casa del loto de Audrey Carland Yo este libro lo pedí hace mucho tiempo Pero no sé si es que no quedaban ejemplares O no me acuerdo que pasó exactamente Porque fue en el momento en el que yo me cambié de casa Entonces la verdad es que tenía un montón de ganas de leerlo Y el otro día lo recibí en plan envuelto En un papel súper bonito con una dedicatoria Y es que la editorial me felicitaba la Navidad Nos ha mandado a varios booktubers un libro diferente Y la verdad es que estoy súper agradecida De verdad muchísimas gracias desde aquí a Ediciones Urano Porque me ha encantado este detalle Concretamente quiero agradecérselo al sello Titania Que es el de este libro Y bueno pues eso que ya lo leeré Cuando lo lea os cuento Es un libro bastante cortito Tiene 250 páginas aproximadamente Esto se lee en nada Y la verdad es que creo que va a ser un libro que me va a gustar mucho He leído también muy buenas opiniones de él Así que si lo habéis leído dejadme por aquí abajo Qué os pareció y nada si no lo habéis leído Pues ya os comentaré qué tal por si lo queréis leer Luego me han llegado dos libros Os voy a enseñar primero este de aquí Ahora os enseño el siguiente Pero de verdad o sea me encantan Este tipo de libros a mí es que me parecen súper bonitos Tanto por fuera como por dentro Bueno por dentro no los he leído aún Pero estoy segura de que me van a encantar Porque es que me encantan estos libros El primero es este de aquí Señoras ilustres que se empotraron hace mucho De Cristina Domenech Sé que salió otro libro muy parecido a este Hace un... no sé si el año pasado Un par de años Hace ya algún tiempo Y la verdad es que lo tenía súper pendiente De esto que lo vas dejando Porque no tienes tiempo para leer todas las cosas del mundo Pero lo tenía muy 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 pendiente Y al ver que iban a sacar este Digo vale o sea lo necesito leer Y este libro cuando me llegó Lo primero que hice fue ojearlo Y mirad cómo es por dentro O sea te vienen las historias de cada una de las mujeres Y aparte te vienen ilustraciones que me parecen súper 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 bonitas Mirad por ejemplo esta de aquí O sea me parece muy muy guay Y aparte de eso es un libro de tapa dura Que es muy muy bonito Creo que es un regalo ideal para regalar en Navidad Que la verdad es que no lo he leído No sé cómo será por dentro Yo sé de gente que lo ha leído Y me ha comentado que le ha encantado Así que bueno espero poder daros mi opinión muy muy pronto Pero a simple vista me parece que es súper 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 guay Y bueno la portada no me digáis que no es bonita Vale voy bajando así que no se vea tanto el foco Pero para que podáis apreciarla bien Mirad cómo es Mirad qué colores Y mirad qué todo por favor Cómo puede la gente hacer estas obras de arte Y luego otro libro que me ha llegado también Es este de aquí Las cosas que importan de 72 kilos No sé si sabéis quién es 72 kilos Es una cuenta de Instagram Que mirad os voy a enseñar algunas de las cosas que hace Y seguro que os va a sonar de alguien Que lo ha compartido en sus historias O de que lo hayáis visto por ahí en algún sitio Y es este tipo de ilustraciones Y este tipo de viñetas con comentarios Que hay una cuenta de Instagram Que se dedica exclusivamente a ello Y la verdad es que pues me apetece mucho leerlo Su libro pues como veis muy cortito Que se va a leer en nada Además vienen aquí No sé si veis Que vienen como si fuesen pequeños poemas Pequeños textos Y cuando lo lea como os digo os comentaré Porque es una cuenta que a mí me gusta mucho Y quiero ver que hay dentro de estas páginas Otro libro que ha llegado a mis estanterías este mes Es este de aquí Cuaderno de invierno de Blackie Books Se me ha doblado por aquí un poco Porque lo dejé el otro día junto a la ventana Porque estábamos haciendo cositas Cristian y yo Y bueno quería deciros que esto no es un libro como tal De una historia Pero este año me apetecía mucho Tener el cuaderno de invierno Que saca Blackie Books Que es con ejercicios para adultos Y pasatiempos y demás Y me parece súper guay Porque mirad O sea vienen un montón de cosas Relacionados con pelis Relacionados con música Tienes que encontrar Pues como si fuese un libro De pasatiempos de niños Pero evidentemente Pues para adultos Con muchas más cosas Que un niño no podría adivinar Y me parece súper guay Como está por dentro Te vienen encuestas Te vienen No sé Busca las diferencias Aquí el otro día las estuvimos buscando Me parece súper súper chulo Y os recomiendo muchísimo Que le echéis un vistazo Si sois de pasatiempos De pasar tiempo con amigos Con familia Si queréis regalarlo Yo se lo regalé a Cristian En un día del adviento Y la verdad es que Le gustó un montón Bueno, 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 bueno El libro que me ha llegado Este mes O sea Esta no es una novedad De este mes Pero me lo ha mandado La editorial Y he de decir Que estoy súper agradecida Porque es un libro Que yo no me hubiese pedido Probablemente en ningún momento De mi vida Pero el otro día Cuando estábamos eligiendo La lectura conjunta Entre todas las chicas Que estábamos en Patreon Una chica que se llama Ainise Propuso este libro Como lectura Y es el que estamos leyendo Este mes Y estoy Madre mía Ya os hablaré de este libro Porque vais a flipar Y es este libro de aquí La vida invisible De Adi Larue Bueno, no sé si lo he pronunciado bien De Victoria Swat Y bueno Bueno, 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 bueno Y bueno Solo os puedo decir Que este es un libro de fantasía Y que me está encantando O sea Yo Que nunca leo fantasía Que soy súper Rechazando la fantasía a tope No por nada Sino porque Los libros que había leído en mi vida No me habían gustado Y este libro Madre mía Me está encantando Lo empecé leyendo en digital Y ahora pues lo estoy leyendo Aquí en el libro Y nos quedan todavía Unos cuantos días Para acabar la lectura conjunta Pero de momento Me está pareciendo Un libro increíble Cuando termine de leer la lectura conjunta Ya os hablaré de él Pero madre mía De mi vida y de mi corazón Madre mía De mi vida y de mi corazón O sea De verdad Es un libro que De momento Os recomiendo muchísimo Que lo leáis Ya os digo Que ya os hablaré Más detenidamente de él Cuando lo termine Cuando vea Qué final tiene Y cuando vea Cómo se van desarrollando Las siguientes páginas Que me quedan Pero bueno Este es otro libro Que me ha llegado De un briel Y la verdad Es que estoy súper agradecida Dejadme en comentarios Qué os ha parecido este libro Si lo habéis leído El siguiente libro Que he recibido Y que tengo Mil ganas de leer Es este libro de aquí El nido de la araña De María Frisa Para cerrar el año Por supuesto Tenía que haber Un thriller de estos Que te dejan sin palabras Y el otro día Pedí este libro A la editorial Porque me habían hablado Súper bien de él Y la verdad Es que me apetece Cerrar el año Leyendo algún thriller Así que dije Mira Ocasión perfecta Y libro perfecto La verdad es que No he leído A esta autora Hasta ahora No sé cómo escribirá No sé si tiene más libros Este libro me llamó Mucho la atención Y por eso Pues decidí leerlo Pero cuando lo lea Ya os comentaré Qué tal De momento Me llama mucho la atención La portada de la sinopsis Y lo dicho Cuando lo lea Os comentaré Si es para tanto Si no es para tanto También dejadme en comentarios Si lo habéis leído Para saber Yo por dónde van los tiros Y nada Pues eso Que tengo muchas ganas De leerlo Porque me llama Un montonazo la atención El siguiente libro Que os voy a enseñar Es este de aquí Aprender de la nada Para tenerlo todo De Kim Fábregas Elias Y bueno La verdad es que Es un libro Que de verdad Me hace muchísima ilusión tener Ya entenderéis por qué Por supuesto Es un libro Que me dedicó el autor Y que viene firmado Y que por cierto Estoy sorteando un ejemplar Junto con una fotografía En mi Instagram Ha estado durante una semana Y justo esta noche Termina el sorteo Así que si os queréis Pasar por allí Y participar en estas últimas horas Pues ya sabéis Y la verdad es que Tengo muchas 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 ganas de leerlo Es un libro que creo Que me va a tocar Muchísimo el corazón Además en su interior Aparecen fotografías Él es un hombre Que ha viajado muchísimo Por África Lleva 20 años Recorriendo distintas partes De África Y la verdad es que Este libro tiene que ser Impresionante Por todo lo que nos va a contar Y por todo Sobre todo Lo que nos va a hacer aprender Así que Ya os comentaré Cuando lo lea Pero este es uno De los libros Que más ganas tengo De leer de este mes Luego también Me ha llegado un libro Que han hecho una reedición Y que no me puede parecer Más bonita Llevaba mucho tiempo Queriéndome leer este libro Y por fin lo tengo Entre mis manos Así que cuando lo lea Os comentaré Pero es este de aquí El chico que dibujaba Constelaciones De Alice Kellen La verdad es que Me parece una edición Preciosa Es muy muy bonita Además no tiene Muchas páginas Y la letra es bastante Grandecita Entonces no creo Que tarde mucho En leerlo Y bueno Podéis admirar Que cosita más bonita Mirad Y mirad como es por dentro Con las florecitas O sea me parece Una edición súper guay Es también creo que Un regalazo para navidad Este es el libro Que más me habéis recomendado De Alice Kellen Desde que llevo en el canal Yo leí la biología De todo lo que Fuimos juntos Y todo lo que nunca fuimos O algo así Y la verdad es que Me gustó un montonazo Así que tengo Mil ganas De poder leer este libro Cuando lo lea Os daré mi opinión Pero sinceramente Creo que me va a gustar mucho Alice Kellen Es una autora Que a mi me gusta un montón Y espero que no me decepcione Ya os contaré que tal Bueno 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 Los libros que os voy a enseñar ahora Me han llegado dos libros Que tengo Mil ganas de leerlos De hecho Creo que voy a hacer Un post exclusivo En Patreon Un vídeo exclusivo Hablando de estos libros Porque quiero ver Mis caras Quiero ver mis reacciones Al leerlo Porque he visto que la gente Está flipando con estos libros Y ya no me extiendo más Y son estos libros de aquí Memorias de una salvaje De señorita Baby Y reina de señorita Baby Vale O de Baby Fernández Son estos dos libros de aquí Este libro no es novedad Este libro Salió a la venta Bueno os voy a decir cuándo Pero creo que hace un par de años O algo así Vale Si salió en 2018 Efectivamente hace un par de años Y este libro ha salido ahora Que creo que es la continuidad de este De verdad O sea Estoy emocionadísima No Lo siguiente Me los habéis recomendado Un montonazo de veces Y la verdad es que creo que va a ser Una biología Que me va a gustar un montón Así que nada Cuando los lea Os contaré por aquí A ver que me han parecido Pero por el tema Por el que tratan Que es muy similar A cosas que pasan En la novela Que yo he escrito Creo que me van a volver Completamente locas Y ahora os voy a enseñar Dos pedazos de novelas gráficas Que me han llegado este mes Que vais a flipar Eran las dos novedades Que bueno Junto con los libros Que os acabo de enseñar Estas eran las dos novedades Que más quería Que llegasen a mis estanterías Porque de verdad O sea Estoy enamoradísima Enamoradísima Y eso que todavía no los he leído Cuando los lea Veréis Veréis Primero os quiero enseñar Este libro de aquí Que es Monstruosamente De Alfonso Casas Para los que no me conozcáis Alfonso Casas Es increíble O sea Me encanta Tengo varios libros suyos De hecho Y he leído Alguno más De alguna biblioteca Y bueno mirad Pues este libro Es parecido con un cómic Y está en blanco y negro Y bueno Nos va contando la historia ¿No? Tengo muchísimas ganas De leerlo Es un libro que creo Que me va a gustar Un montonazo Las ilustraciones Y todo lo que hace Alfonso Casas Es que me flipa Y luego Por otro lado Tengo este de aquí Que es que vais a flipar Con lo bonito que es De verdad Es Cha-chan Coño drama La fuga de las secundarias Historia de mujeres Con y sin coño De Moderna del Pueblo De verdad Este libro es Tochísimo también Pero mirad Como es por dentro Es que yo Necesito leerlo ya O sea Tengo millones de ganas De leer este libro Moderna del Pueblo Me encanta Y bueno Y bueno Es que estoy flipando O sea Estoy flipando Con lo bonito que es este libro Cuando lo vi Que he anunciado Que iban a publicarlo Dije que maravilla Pero es que hasta que no lo ves en persona Porque bueno En la cámara Si que se ve súper bien Pero igualmente en persona Se ve mucho mejor Y dices Dios mío de mi vida Y la verdad Es que me parece Otro regalazo para Navidad Me parece que es increíble Y bueno La verdad Que por el precio que tiene Me parece que Que nos dan muchísimo Porque este libro Tiene 300 páginas Pero o sea Son 300 páginas ilustradas A todo color Con un montón de mensajes Con un montón de cosas Y encima cuesta 15 euros O sea Me parece increíble No sé si habéis leído Libros anteriores Que ha sacado Moderna del Pueblo Como Idiotizadas Si no lo habéis hecho Os lo recomiendo 100% Y bueno Ya os contaré que tal este Pero vamos Estoy segura de que me va a encantar Así que nada Solo os voy a decir Antes de terminar Que os voy a dejar Todos los links De los libros Que he sacado Por aquí abajo Para que podáis acceder fácilmente Y también agradecer A todas mis chicas de Patreon Que siguen día a día ahí Y que de verdad Estoy súper agradecida De teneros por allí Y de poder hablar Con vosotras cada día Bueno así que sí Terminamos aquí el vídeo Espero que os haya gustado Este último book haul del año Estoy deseando poder hacer ya El del año que viene Y nos vemos próximamente En el canal Con muchísimas más novedades Os envío Un besazo enorme Para todos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!